Hola hermanas y hermanos, estoy con el obispo Julio Holguín de la diócesis de la República Dominicana. Obispo Holguín, gracias por pasar este tiempo con nosotros. Bueno, para mí, yo soy quien debe dar las gracias, las he disfrutado plenamente. Obispo Holguín, usted me decía que usted ha entendido esa unidad entre Lucas y Hechos y que está enseñando, empezó a enseñar en combinación Lucas y Hechos desde el año 1976, tal vez. Ciertamente, es el año justo en que yo fui ordenado al diaconado y comenzamos a trabajar con laicos en su formación en lo que tiene que ver con el contenido y manejo de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y en el entendido de que Lucas es un, yo diría que es un libro de enseñanza, o el autor en este caso, en cuanto a su evangelio y también los Hechos de los Apóstoles, nosotros iniciamos estudiando primero Lucas, capítulo por capítulo, y luego dimos el, concluido ese evangelio, entonces entramos en los Hechos de los Apóstoles, que es, viene a ser la continuación de la historia, de los orígenes del cristianismo desde Cristo hasta, digamos así, el ministerio de los, que llevan a cabo los discípulos, particularmente a partir de los, ya cuando Jesús ha ascendido al cielo. Una pregunta más, ¿le parece que hay cosas acerca de la iglesia primitiva que podemos aplicar en la iglesia de hoy? ¿Cómo aparecen explicados en Hechos? Sí, yo creo que sí. Y hay tantas enseñanzas acerca del cristianismo en sus orígenes, un malo cristianismo primitivo, que nosotros necesitamos tomar en este tiempo, porque nosotros hay que ser honestos y decir que, digamos que la posmodernidad y hasta la posverdad para algunos, hay que redescubrir, y a partir de los Hechos de los Apóstoles, hay muchas enseñanzas que nosotros tenemos que tomarla al pie de la letra para ayudar a las nuevas generaciones a entender lo que ha sido la esencia del Evangelio de Jesús y cómo deben vivir los creyentes. Luis Polguín, le agradezco muchísimo. También es un placer y a la orden.